Tortilla de habas Ingredientes Habas, 3 huevos, aceite de oliva y sal Seleccionamos las habas más tiernas y las lavamos bien Cortamos las habas en trozos no demasiado pequeños, tanto la vaina como la semilla En una sartén grande ponemos el aceite de oliva a calentar para freír las habas Freímos bien las habas y mientras batimos los 3 huevos Una vez fritas las habas, las retiramos de la sartén escurriendo bien el aceite Las juntamos con el huevo y mezclamos bien En una sartén gruesa, con el tamaño apropiado, para que nos dé una forma adecuada la cantidad con la que trabajamos Ponemos una gota de aceite y vertemos toda la mezcla Cuajamos la tortilla a fuego lento Damos la vuelta con cuidado, ayudados según nuestra pericia de un plato de una tapadera, para cuajar el otro lado Presionaremos con una espumadera para que la tortilla nos quede más o menos hecha según el gusto Retiramos la tortilla, buen provecho La tortilla nos quede más